Para mí no solamente es un taco, es una experiencia. Pudiera decir que es el tipo de taco que no puedes dejar de comer. Comes uno y quieres otro y hasta que tu cuerpo te dice no. El récord son 12 tacos. Es algo imposible, porque yo que como demasiado, como 6 tacos máximo. Estamos sobre la calle Monterrey, es una calle muy conocida aquí en San José. Nosotros somos originarios de Nayarit, es una región del Pacífico, del área occidental de México. Estos tacos son muy comunes allá, son conocidos como tacos de puerco echado. Somos los únicos en el área de la bahía, elaborando este tipo de tacos. Tacos el líder intenta traer aquí a Estados Unidos como una pequeña parte de la cultura gastronómica de nuestro estado. Lo que nosotros buscamos es replicar exactamente el sabor de México. Iniciamos prácticamente con sazonar el puerco. Empezamos en la madrugada, tomamos el horno, lo tenemos precalentado para introducirlo. Estos tacos son lo contrario a lo que la gente comúnmente espera. La grasa que tiene el mismo puerco la desecha. La carne está más limpia, está más comestible que las carnitas o que el pastor. Hay muchísima diferencia. Queríamos hacer un balance entre crujiente y suave. La combinación de la carne y el complemento del repollo picado. Así como un balance entre lo grasoso y lo fresco. La textura de la tortilla es suave. Se puede disfrutar cada bocado del taco. El taco se nace a base de un capricho, a base de un antojo, de querer replicar los sabores de nuestra tierra. Yo buscando a personas que son de esa localidad, que se animaran a hacer algo acá, nunca lo hicieron y pues dije, pues yo lo voy a hacer. Yo no sabía hacer la receta, no sabía absolutamente nada. Entonces yo intenté hacer a los recuerdos que tenía de sabores. Yo me tenía que ir a un parque porque no tenía espacio donde vivía. Al final creemos que le hemos llegado al punto más parecido posible. Quisimos, a diferencia de otros negocios, enfocarnos en un solo producto. Que nuestro menú sea simple, pero sí con la garantía de hacerlo lo más delicioso posible, lo más rico. Que la gente sepa que estamos haciendo algo rico y único. Aparte es algo nuevo, o sea, ver el puerquito ahí en la ventana es atractivo. Llegan muchos, se toman selfies, toman fotos y videos. Continuamos gracias a la motivación misma de las personas que se convirtieron en nuestros clientes. Se acercó una persona con nosotros de Nayarit y dijo, quiero ver si son los que yo he probado allá en mi tierra. Cuando probó el taco, yo creo que estuvo a punto de llorar. Se le salieron las lágrimas y decía, sí es, sí es. Son una de las bonitas experiencias que nos ha dejado esto. Puedes poder hacer que la gente reviva momentos o recuerde el lugar donde viene.